El miércoles a las 3 p.m., Beijing anunció 56 nuevas infecciones, las cuales se detectaron en un lapso de 24 horas. Funcionarios afirman que el número de casos ha permanecido sin cambios en los últimos días, aunque estas infecciones están teniendo un impacto en los trabajos de control. Beijing está construyendo centros de prueba permanentes para la detección de COVID en las cercanías de las zonas residenciales. La medida se ha adoptado, puesto que la ciudad demanda que los residentes muestren resultados negativos de pruebas hechas en las últimas 24 horas para entrar en zonas y edificios públicos. Beijing ha designado 20 zonas de alto riesgo, una menos que en días recientes. Funcionarios de la ciudad aseguran que se están haciendo pruebas rápidas para el personal que labora en industrias clave y que son susceptibles de ser infectadas por el virus. Shanghai, por su parte, ha informado de 228 nuevos casos de COVID y más de 1.000 asintomáticos. Las autoridades se encuentran ocupadas atendiendo los retos que surgen en los hospitales urbanos. Ahora hay 48 hospitales designados en la ciudad con un total de 25.000 camas. De ellos, cuatro son infantiles con más de 500 camas y con estancias para padres. Los hospitales designados atienden a pacientes con COVID-19 que presentan síntomas ordinarios, severos y críticos. Hemos incorporado a otros 16.000 trabajadores médicos de Shanghai y de otras partes del país para mejorar la atención médica. El mayor reto yace en atender a los pacientes con síntomas severos y adultos mayores. Por ello continuaremos aumentando el personal médico, al igual que las camas disponibles, y haremos que el traslado de pacientes desde los hospitales hasta sus lugares de residencia se realicen sin tantas dificultades.